Producciones Creavisión de Luis Naranjo Presenta Araceroice Vamos a bailar Araceroice Venga ya Ajay Este es para ti Con sabor Araceroice So, 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 so A la ciudad de Carmen Campeche Esta noche quiero bailar Esta noche quiero gozar Esta noche quiero bailar Esta noche quiero gozar Salgo del trabajo, me voy a descansar Mejor me voy a perdonarme a cotorrear Let's go a mi chava, me empieza a gritar Se pone en mi mi banda y todos los demás Salimos de los cosas, llegamos al lugar Let's go a mi chava, me empezamos a bailar Los chavos que ya están comienzan a gritar Que venga esta chava y se pone a tributar Que mueva, que mueva, que mueva la catedra Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva, las manos pa' delante Que mueva, que mueva, con mucha corosura Que mueva, que mueva, con mucha corosura Que mueva, que mueva la catedra Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva, las manos pa' delante Que mueva, que mueva, con mucha corosura Esta noche quiero bailar, esta noche quiero gozar Esta noche quiero bailar, esta noche quiero gozar Salgo de trabajo, me voy a descansar, mejor me voy a bailar, me voy a poner más cocorrer Es igual mi chava, me empieza a alistar, me pone mi guarda y todos los demás Salimos de los que nos llegamos al lugar, es igual mi chava, me vamos a bailar Los chavos que me están, me están de gritar, que ven que está en chava y te vamos a disfrutar Que mueva, que mueva, que mueva la cadera, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva, que mueva la mano pa' delante Que mueva, que mueva, que mueva la cadera Que mueva, que mueva, que mueva la cintura Que mueva, que mueva, que mueva la mano pa' delante Y que mueva, que mueva, como es esta rotura Y que mueva, que mueva, que mueva la cadera Y que mueva, que mueva, que mueva la pintura Y que mueva, que mueva, la mano pa' delante Y que mueva, que mueva, como es esta rotura ¡Ahora! ¡Zu, zu, zu, zu! ¡Dartes Tropicales! ¡Con el piso! ¡Bispa! ¡Uy! ¡Ay se fue! ¡Ay se fue mi gente! ¡Cómo no!